Ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, leo algunos comentarios que llegaron aquí, referente a la entrevista que le hicimos al subsecretario de Egresos, Germán Palafox. Dice Estelamar, como ciudadana exijo, se solicita al Ejecutivo o Hacienda Federal una asignación extraordinaria mayor, considerando que Claudia Pavlovich dejó en menos ceros el erario. Y Estesón necesita 3 mil millones para regularizar la autorización de pensiones actuales. Y va a ser un hoyo financiero, le metes 3 mil millones, al siguiente año van a necesitar otros 4 mil, y ahí es un hoyo negro. Lo que urge es una reforma ahí, que cambien por completo el esquema, porque, bueno, no es que lo diga yo, lo dicen los actuarios, que son los expertos en este tema. Y para empezar a ver los beneficios, si todo se hace como se debe, pues por allá en 15 años. Pero bueno, pues han estado, dijo el gobernador que no iban a patear el bote en cuanto a eso, sin embargo, pues no llega esa urgente reforma. Pero bueno, como Germán están contados con los dedos de las manos. Ah, ok, como Germán, o sea, como el subsecretario de Egresos, Germán Palafox, están contados con los dedos de las manos, dice. Bueno, pues sí, coincido. Por acá a mí también me dicen, qué bueno, Aarón, que le sacaste lo del secretario de gobierno, Adolfo Salazar, y la titular del DIF, Lorena Valles, con sus compras de carros de lujo. Nadie lo dice, dice, bueno. Y bueno, hay algunos otros comentarios saludando a Germán Palafox, por acá. Luego me dice Germán Martínez, no creo que sea Germán Martínez el senador, ¿no? Pero felicidades, muy buena entrevista. Alejandro Castrejón dice, le puedes preguntar, Guta, voy viendo. Le puedes preguntar a Germán Palafox, ¿por qué van a destinar 17 millones, casi todo, de sueldos para la supervisión del transporte público? No conocen la tecnología, pregunta, ¿no? No conocen la tecnología o es nómina disfrazada para la promoción del voto, como en las épocas del PRI de Francisco Paula García Corral. Pregunta, bueno, se la vamos a hacer llegar, Castrejón, se la voy a mandar por WhatsApp, porque, híjole, una disculpa, no vi antes el comentario. Y luego, pues bueno, ya escuchaste, pues habrá acá una mesa con, pues más amplio todavía, ¿no? Va a estar, bueno, a ver si puede, acepta él, el subsecretario de ingresos, también Luis Osuna. Dice, además, por gastar 7 millones en una parada de taxis en el aeropuerto. Ah, caray, eso viene, 7 millones en una parada, ya están como las del mal oro, ¿no? Bueno, que haga su chamba en la Secretaría de Economía, invitando a FEMSA a que inove convirtiendo sus tiendas Oxxo, el aeropuerto Oxxo Station, dice, donde cobre una cuota de peaje a taxis, ubers, además de, ¿qué? De lo que consuman los usuarios. Bueno, hay más comentarios, ahorita sigo leyendo. Bueno, le damos la bienvenida a Jacobo Calles, historiador, aquí que, bueno, tiene ya una, esta es la tercera semana consecutiva en martes, que, pues, este, nos hace aquí el grandísimo favor de ilustrarnos aquí en la mesa de manera histórica, con, hablando de las políticas públicas que, pues, ha mantenido históricamente Hermosillo en el rezago, y, bueno, ya hablamos de, hizo un análisis, este, criticó ciertas políticas conservadoras que no, que, pues, bueno, mantienen en ese rezago, mantienen enfocada lo que es el desarrollo, entre comillas, de la ciudad, pero hacia un, como un embudo, ¿no?, hacia un cuello botella donde muy poquitos se están beneficiando de esto, como, bueno, como esto, pues, ya eso, muy, muy común en nuestro país, ¿no?, las élites que se, que son las que se benefician. Bueno, este, gracias, aquí, ah, y hoy nos viene a hablar sobre treinta y siete propuestas que tiene, claro, yo creo que no las va a alcanzar a abarcar todas, a abordar todas en este programa, pero, bueno, aquí vamos a estar aprovechando que va a estar aquí hasta finales de diciembre, ¿no?, te vas. A mediados, sí. A mediados de diciembre, este, él vive en Vancouver, y lo vamos a estar invitando para que, bueno, este, nos esté hablando de estas propuestas. Gracias, Jacobo, por estar acá de nueva cuenta. No, a ti, gracias, muchas gracias, Aarón, saludos a todos los radioscuchas, este, bueno, habíamos platicado, ¿no?, de manera, de esa perspectiva histórica, ¿no?, sobre cómo ha sido el modelo de desarrollo que ha seguido la ciudad, nuestro municipio, ¿no?, lo hemos siguió, y este, ¿no?, a través de las décadas, ¿no?, ahora yo creo que nos estamos llegando a estas fechas, ¿no?, hasta cómo hemos llegado hasta, a este nivel de endeudamiento, ¿no?, y quiero empezar citando, de hecho... La segunda, ¿no?, ciudad más endeudada, después de Tijuana. Sí, después de Tijuana. O sea, por arriba de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, Metrópolis, este, cinco, siete, ocho, diez veces mayor que, este, que Hermosillo, con mayor población, y un endeudamiento brutal, y no, y la verdad es que, pues, no vemos mucho en dónde está, por lo menos en infraestructura, en servicios, no vemos dónde está ese endeudamiento, ¿no?, o sea, ¿por qué se ha endeudado así? Porque, además, ha sido en un corto lapso, ¿no?, de, por ahí, a partir de Javier Gándara, empezó a, 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 de manera agigantada, pasos agigantados, extrapolándose la, el endeudamiento. Sí, de hecho, sí, es un transcurso de tres administraciones, ¿no?, se triplicó el total de la deuda, ¿no? Así es, el, es, Javier Gándara, eh, Maloro, bueno, Alejandro López Caballero, y Maloro Costa, ¿no?, en esas tres ahí. Sí, ya, desde entonces se ha tratado de estabilizar, ¿no?, de no contraer deuda. Eh, a partir de Célida, ¿no? A partir de Célida. O no, se han nacido en esa misma tónica. O refinanciar, ¿no?, la deuda, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, quisiera empezar citando al doctor, este... Germán Palafox. Sí, porque encontré un artículo muy interesante, ¿no?, de que habla... De Germán Palafox. Sí. El hoy subsecretario de Grecia. Sí, a la persona que acá es de entrevistar, porque, bueno, tiene mucha relación, y yo creo que es muy importante mencionar, él decía en un artículo en el Colegio de Sonora, ¿no?, publicado ahí, en el transcurso de los últimos años, Hermosillo se ha venido cayendo a pedazos, y no hemos sido capaces de levantar la voz como sociedad organizada para frenar los abusos que la clase política ha realizado en cada una de las administraciones municipales. Entonces, ahí, obviamente, yo creo que la mayoría de hermosillenses coincidimos, yo creo que lo único que quizás sale un poco de ahí, y que es importante tomar en cuenta, es que, pues, realmente la sociedad está muy desorganizada, ¿no? No lo podemos decir organizada. Ha habido en las últimas décadas un incremento en organizaciones sociales, que los ambientalistas, que esto y que lo... Pero cada quien, desde su trinchera, ¿no?, promueve cambios, ¿no?, en la administración municipal. Pero yo creo que ha hecho... Pero muy desconectados, ¿no? Muy desconectados y no profundos. ¿Qué es lo que realmente se necesita cambiar en la administración municipal para salir de este rezago y endeudamiento, para poder favorecer este tipo de áreas que cada organización organizada requiere, ¿no?, áreas verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, pues, es lo que nos ha hecho falta en una sociedad organizada, y también una reflexión desde una perspectiva histórica, que es la que yo estoy ofreciendo en esta serie de artículos. Pero, bueno, yo estoy diciendo que empieza desde los cuarentas hasta acá, pero ha habido etapas, ¿no? Y esta última etapa, donde precisamente se ha incrementado el endeudamiento, pues, ha sido esta... las políticas, los políticos de alternancia, ¿no? O sea, desde que, desde el año dos mil hasta la fecha, estos gobiernos de alternancia, pues, no han hecho lo que uno hubiera esperado, ¿no? Mejoras sustanciales, no hemos visto cambios sustanciales en la administración pública. De hecho, ni se nota... No, de hecho, todo lo contrario, pues, porque está el endeudamiento. O sea, además de que ha habido un rezago muy grande, ¿no? Se ha acumulado en estas últimas dos décadas. El endeudamiento, pues, nos pone, nos amarra las manos, ¿no? Al ayuntamiento, ¿no? Al municipio, para poder invertir en obras, en servicios públicos, ¿no? Que la ciudad necesita, ¿no? Los hermosillenses necesitamos. Yo creo que lo que platicamos, precisamente, es que ha habido esa continuidad, y que la alternancia, cambios de gobiernos, han mantenido la misma serie, esa misma fórmula de políticas públicas que, pues, nos han llevado a este rezago, ¿no? Y el endeudamiento, ¿no? Y platicamos que ese modelo, ¿no? De desarrollo beneficia, pues, a los grupos de poder, pero que los hermosillenses no hemos estado en el centro de la agenda política. Y es lo que necesitamos que se haga. O sea, que entren en administraciones municipales que procure que el, el, en el centro de cualquiera, o sea, de la inversión, de la atención, sean los servicios públicos para mejorar la calidad de los hermosillenses. La calidad de vida, ¿no? Sí, la calidad de vida, ¿no? Y de los servicios, ¿no? De los servicios. Y traes ahí 37 propuestas, ¿no? Sí. Este, bueno, este, unas que son muy generales, ¿no? Yo hablo de políticas administrativas, ¿no? Yo pienso que, bueno, si queremos mejores servicios, y yo creo que la, la principal idea aquí es de que no solamente se requieren recursos. Yo creo que se pudiera mejorar la situación de la infraestructura, de los servicios públicos, con los recursos que tenemos, ¿no? Más que recursos, lo que se necesita, pienso, es un cambio, ¿no? Un viraje en la política pública municipal, ¿no? Ok, a ver, y entonces sería la, la, la número uno, a ver, ¿por dónde comenzarías? Si tú fueras alcalde, ¿no? Así se llama la serie de, de artículos, ¿no? Pues se empezaría recortando esa austeridad de la que estaba hablando, ¿no? El doctor, este, para Fox, ¿no? Se necesita recortar, tenemos un... No, recortar la... La burocracia, los servicios personales. Así es, y da, y más austeridad, ¿no? Sí, publicidad, todo esto que se está manejando ahorita en la actual administración, un costo muy grande, ¿no? O sea, este, este tipo de, de inversión o de gasto, ¿no? Se tiene que recortar, y otra, y lo, pero lo principal, siento yo, es la recaudación. Obviamente, es lo que, parte de lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que simplemente se duplicaría la recaudación al momento de no permitir la condonación de impuesto predial. O sea, con el puro hecho de cobrarnos a todos los hermosillenses lo que, ¿no? La cuota que tenemos que pagar, con eso se... Mado, yo creo que se triplicaría, porque obviamente se nos cobra la mitad, la mayoría de los hermosillenses esperamos hasta que llegue una administración y nos diga, Véngase, porque va a haber descuento. No, acaba de pasar algo, en fin, y hay unos colones, este... Digo, yo no los di, pues no estaba ni siquiera en la ciudad, pero hoy fue así como comentario muy generalizado, precisamente porque muchos aprovecharon, es más, hasta el, el cien por ciento de descuento en los, en los, este, recargos. Ok. O sea, es decir... Se está premiando al moroso. Sí. O sea, eso es lo que debemos de cambiar. Necesitamos mejorar la cultura de pago. De hecho, no hay una cultura de pago. La cultura de pago ahorita es esperarse para que te hagan esos descuentos. Necesitamos recursos en la administración municipal y que esos recursos estén bien invertidos, ¿no? O sea, que haya una mayor participación ciudadana. Y tenemos que contar realmente, por la situación crítica que tiene el ayuntamiento, ¿no? El municipio. Se tiene que contar, ver con lupa los, los, los ingresos. O sea, se tiene que supervisar y que esa supervisión sea por parte de ciudadanos. Ya hemos llegado a ese límite, creo yo. Sí. De que ya se tiene que incorporar a la, a la, a la ciudadanía en la supervisión de dónde están llegando, cuánto es, cuánto se está gastando. Sí, 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 a ver, por ejemplo... De hecho, es algo que propuso la Unión de Usuarios hace unos días, estaba escuchando, ¿no? Sí, algo, algo similar, porque yo creo que ya la gente está, ¿no? Este... Y fíjate que los, los sueldos a nivel municipal, pues no los veo tan onerosos, lo que sí hay mucha carga burocrática. Sí, sí, ahí tienes puestos del, el ayudante, del ayudante, del otro ayudante, y cosas así, ¿no? Entonces, ese, ese es, es por donde se debe de, de recortar, creo yo, ¿no? Este, creo que andan alrededor de casi seis mil empleados del, del ayuntamiento, más o menos. También recordemos, ¿no? Que hablábamos sobre la extensión del municipio, se tiene que pagar gasolina a los policías que van aquí, ¿no? A los, bueno, a los policías que van al poblado ni al alemán, etcétera. Sí. Y ahora, si no generas, este, si no creas servicios municipales o infraestructura, pues menos... Porque el, el, el problema, volviendo al tema de la, de la raquítica, este, recaudación del, del, del municipal, tienes, si no generas servicios municipales, este, servicios públicos municipales, eh, de buena calidad, eh, de buena calidad, o nuevos, que, algo, eh, más, este, modernos, eficiente, más modernos, o, o creativos, e incluso, si no creas mayor infraestructura, que te permita, eh, cobrar más impuestos, o ciertos impuestos de, 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 de venido de esos servicios, y de esa infraestructura, pues menos vas a tener recaudación, pues, ¿no? Yo creo que, la recaudación sería lo principal. Ya las demás políticas van a venir por sí solas, ¿no? Así es. Te necesita recaudación. También recaudación, pues, pues, no puede, nomás meterle a lo pendejo, así, ah, y por parejo. Ajá. Porque, bueno, una, la, la ciudadanía no le gusta, ¿no? Que le cargues más, más impuestos, porque también, históricamente, pues, tiene su argumentación en el sentido de que, pues, si ni la vemos, ¿no? Exactamente. O sea, eh, hay un encabronamiento y con eso, entonces, este, creo que, que puedes... Pero no se trata de aumentar los impuestos. No, claro. No se trata de cobrar lo que está en el predio. Es, 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 es a lo que iba. Sí. Y lo que ya hemos mencionado las dos anteriores veces, cobrarles, verdaderamente cobrarles a los que más tienen, porque son los que menos pagan. Ahí es donde está el billete. No, no, no estoy hablando de que, no, chíngense a los ricos. No, no es eso, no es eso. Sí. No. Pero, pero, a ver, dada las... Igualitario, ¿no? Las relaciones estas, este, amorfas, este, o grotescas, que históricamente han tenido nuestro sistema político y de autoridades con los empresarios de élite, eso es donde jode, porque luego, este, o no pagan, o no, o por lo menos no pagan lo que deberían de pagar, ¿no? Y entonces, también ahí se necesitan políticas, como hablabas, políticas públicas más progresistas, donde el que tenga más, pues pague más. Así es, y hablábamos de que por eso se implementan al descuento, porque así se favorece a estos sectores. Ahora, no van a salir con, luego salen con las, con las jaladas, este, ¡ay, qué comunista! ¿Qué es? ¿Por qué el rico? ¿El que más tiene? ¿El que más trabaja? No. Tú vienes de un país del primer mundo, Macubre, y allá paga más el que más tiene, ¿no? Así es. No, está, este, comprobado, que el pago de impuestos, pues, viene junto, compiado con la democracia, ¿no? Sí, es. Con sociedades más, este, que demandan mejores cambios, ¿no? Sí, ahora, aquí es. Luego es ver también el uso, la ejecución. Ah, sí. La administración que le hace a esos recursos. Así es. Porque si luego se los van a embolsar, pues, está mal. De hecho, es precisamente la mayoría de estas políticas que estoy proponiendo, están vinculadas, que ciertos recursos estén vinculadas a ciertas áreas, ¿no? A ver, ¿cómo? Por ejemplo, hablamos del impuesto predial, que se va a utilizar únicamente para infraestructura, arreglar nuestras calles, que no las... Etiquetados, prácticamente. Etiquetados, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de políticas, de política, de cambios, ¿no? Y la administración, desde el 2003, municipal, le otorgó al patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo, una cantidad, o sea, la concesión de parquímetros. Los del patronato, básicamente, recuperan ahí, agarran de los parquímetros, casi 500 mil pesos mensuales. Así es, sí. Y ellos tienen la dirección, ellos deciden en qué se van a gastar. Hay alguien, del mismo patronato, que a mí, en alguna ocasión me comentó, que le iban y le dejaban al... no sé si todavía sigue siendo el presidente del patronato este, Mago, Magalofilo, el hijo, ¿no? Sí, que fue el papá, y lo desheredan, ¿no? Sí. Él tenía algún cargo, algún, en, en, a Canacintra, o la otra, ¿cómo se llama? Estas, estas... ¿De nuevo conflicto de intereses? Sí, los, los, estos sindicales, porque son sindicatos patronales, pues, ¿no? Ah, sí. Uno de estos, no me acuerdo si la Canacintra o la... Canaco. O la Canaco, una de esas, y se les iban y los, ay, su escritorio ahí contando el señor, el dinero, o sea, puro efectivo. ¿Y cómo sabes, a ver, cuánto, o sea, es totalmente, este, discrecional. Discrecional en la decisión de qué se va a invertir. De hecho, para empezar, está mal. ¿Por qué le dan a un organismo, un patronato? Privado. Privado. Dinero público. Disponer, o sea, de que ellos decían. Así es. Cuando es el ayuntamiento, cuando tiene la, que tiene la responsabilidad de tener esas mismas, esas mismas demandas que tiene el centro histórico, que es arreglar las calles, arreglar el Jardín Juárez, las banquetas, proveer, o sea, limpieza, etcétera, lo tiene que hacer el ayuntamiento de todas maneras, porque básicamente está privatizado, ¿no? Así es. Está privatizado, o sea, el centro de la ciudad, porque se le está dando recursos a una, a un patronato que se lo dio por diez años, y ya se venció hace varios años, y se le volvió a dar, y está a punto de vencerse en dos, tres años más. Bueno, esa es una de las políticas que se debería de vincular al centro histórico, a la rehabilitación del centro histórico, esos parquímetros que deberían de ser modernizados, ¿no? Obviamente para evitar ese, ¿no? Fuga de, ¿no? La uña. Sí. Digo, no sabemos si, bueno, pero. Pero los mismos comerciantes del centro, yo he visto en periódicos, han señalado la discrecionalidad, ¿por qué? ¿Dónde están las obras? Así es. Y pues sí se entiende que a lo mejor invierten en esto y son costosas, pero no hay una manera de saberlo, ¿por qué no es una entidad, este, pública? De repente se te cuenta. Entonces yo opino que esta es una de las políticas que se debe de cambiar, que estén dirigidas a ciertas áreas, ¿no? En este caso. O sea, el predial que se vaya de manera casi, o sea, bueno, etiquetada a obra pública. A obra pública, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera la gente iba a estar, estoy contenta, ¿no? De pagar su impuesto completo, completo, porque van a ver que sí se ven los recursos este, reflejados, ¿no? Así. Mejoras en la ciudadanía, ¿no? Totalmente. Bueno, esos son así como que los más, o sea, yo creo que con ese ya se libera un montón de recursos que pudieran invertirse en cuestiones, ¿no? O sea, que nos favorecen a los hermosillenses, ¿no? Ya en políticas más específicas, ¿no? Pues lo decía la Comisión Ciudadana, ¿no? Tiene que haber una Comisión Ciudadana de, o sea, compuesta de ciudadanos que... Pero esa es la otra, Jacobo, porque, digo, sí, está bien, pues, y en el papel es muy bonito, ¿no? Se escucha y se lee muy bonito. Por ejemplo, hay un comité de seguridad pública, tanto municipal como estatal, ¿no? Ciudadana. Pero, ¿quién conforma eso? Pues, puro piche conflicto de interés, empresarios. O sea, el 80% de la comisión, digo, del comité este, Ciudadanos de Seguridad Pública del Estado, pues, como el 80% que lo integran ahí son empresarios. Y, curiosamente, siempre proponen, ellos están en, bueno, ya en la reforma, en un paquete de reformas que hizo el año pasado, que mandó el Ejecutivo el año pasado, pues, ya, ya les quitó esa facultad. Pero antes de esta reforma, ellos formaban parte de quienes decidían que el Secretario de Seguridad Pública iba. Por ejemplo, el Congreso le mandaba esta, no, ellos primero hacían la convocatoria y mandaban al Ejecutivo a cinco o a tres, no recuerdo, pero siempre iba ahí el que el Ejecutivo quería. Después el Ejecutivo le llegaba y lo ya mandaba al Congreso nada más para que lo votaran a favor, ¿no? Pero, curiosamente, siempre, siempre iba ahí, porque, tú sabes, pues, ya se filtraban de, de, siempre, ya se decía, este va a ser el, el nuevo secretario, esto, y efectivamente, ahí, ahí quedaba, ¿no? Entonces, he escuchado en entrevistas al vocero de ese, que ni siquiera es un experto en temas de seguridad, Marco Paz Pelat, y decir, bueno, es que tiene que haber una, bueno, una bola de maromas para justificar el que simplemente se ponían de tapete para, para, para darle al gobernador o gobernadora en turno el perfil que quería, ¿no? Eh, porque, bueno, obviamente, debía haber una, una, este, buena relación entre gobernador y secretario. Por ejemplo, el último fue María Dolores del Río. ¿Quién, quién iba a pensar antes de eso que María Dolores del Río pudiera ser secretaria de Seguridad Pública? ¿En dónde su currículum, dónde había estado en un área de seguridad pública? Ah, no, pues, se les ocurre que, que, siempre como, como muy conectados con el gobernador, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con este comentario es, eh, desafortunadamente, los comités y comisiones de ciudadanos, este, los han acaparado los gobiernos en turno. O sea, ponen, ahí quedan quienes ellos quieren, con quien pueden tener una buena relación, entre comillas, es decir, a quienes puedan manipular, pues, ese, ese es, ¿y cómo evitar eso? Pues, híjole, se han hecho miles de chingaderas y sigue siendo lo mismo. Sí. Y quedan puro conflicto ahí, no, que los conocedores, este, son empresarios, académicos, y todos esos son los más fáciles de cooptar. Ha habido otra, ay, caray, híjole, me había, no había visto la hora, nos pasamos, sí, la habló otro martes, pero bueno, ahí, ahí lo seguimos comentando de, de, de. Ya más específicas las propuestas. Hay, hay maneras de, más eficientes. Sí. Y democráticas de cómo conformar estos comisiones. Hay ejemplos en nosotros. Pues, lo platicamos. Pero bueno, se nos acuerda el próximo martes de acá. Dale. Bueno, nos vemos mañana a las dos de la tarde acá en Zoom, noventa y cinco punto cinco de FM, la radio alternativa de Lesito. Gracias.